Empanada amarillo de flor de calabaza, ¿verdad? Esa mera es la de flor de calabaza ¿Una? ¿Buenas oiga o no buenas? Se acabaron las verdes Se acabaron las verdes y persiguen las amarillas Centro de pueblo ¡Vista! ¡Viva Belentina! ¡Viva Belentina! ¡No! ¡Gracias! 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 El de este, Los Ángeles Pues pues adentro, según parece ¡Gracias! 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 ¡Bonitos los colibrejes! ¡Muy bonitos! ¡Están bonitos! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? ¿Llevas la ayunas? ¿Cuánto? ¿Llevas? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video